¡Aplausos! 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 Aqueles delicios, profesor. Patrimonio, amigo mío, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo le va? ¡Y aplausos! ¡Está bien, ¿eh? ¡Aplausos! El regreso de un ídolo auténtico, sin lugar a dudas, recibiendo el cariño de su gente. Vení, Roberto, un muchacho amigo de la infancia que canta tango. Siempre, siempre primero. ¿Primero en qué? Sí me ocurrió lo siguiente. ¿Sabés que una chica me pidió diez autógrafos? Porque diez autógrafos míos representan uno a tu otro. ¡Es el cambio! ¡Vamos, José! ¿Cómo estás? Bueno, siéntese. ¿Qué es? ¡Séptate, por favor! ¡Siéntese! 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 ¡Vamos a hacer medios! No me gustó el aplauso. Están tan emocionados todos. Están tan... Tan... Con peligros. ¿Cuánto hacía que no estabas en televisión? Que no estaba en televisión y... Tiempo. Año. Más de un año, casi dos años, quizás más. No sé, la verdad que ya... Uno va perdiendo la cuenta por el hecho de estar trabajando en otros países. Es decir, este... Estuve ahora... El último que hice en televisión fue en Chile. Hace... Un mes, no. Dos meses atrás, creo. Entonces, el hecho de estar permanentemente en cámara, pero en otros lugares... Te olvidás de cuánto hace que no estás en tu casa, va. Que no haga televisión desde el punto de vista musical desde el año 80 y... Dos, creo. 83. Les pido perdón a la gente que está de pie. La gente que está haciendo cola desde muy temprano. Y, José, ha sido un disturbio todo esto, ¿no? Te voy a presentar... Ustedes no lo conocen, este muchacho. Yo le hice un versito hace un tiempo. La mamá se llama... Se llamaba Aurelia Terraño, la mamá de este muchacho. Que va a trabajar ahora, está muy nervioso. Está en el piano. No lo vayan a mostrar, está en el piano. A ver si te gusta, José. A ver si te gusta, Roberto. Pero pará, no lo descubran. No sean... Plomo. Entonces, él nació el 2 de diciembre de 1900... ¿Qué te importa? La mamá se llamaba Aurelia Terraño. Y uno le hizo un versito que dice así. Ah, doña Aurelia Terraño, que con Adolfo casó... Cuando en diciembre llegó casi un regalo fin de año. Un bebé de este tamaño, semblanza dulce y sencilla... Como la escuela de Padilla donde el pibe se educó. Ese pibe que nació en Canning 392... Y que joven, mirá vos, fue músico de alto rango... Y le fue diciendo al tango, aquí en Villa Crespo crece... Un tal Osvaldo Pugliese, hay testigos, créalo. Mentira. Buenas noches. Buena gente. Qué gusto, maestro. Queridos hermanos Adelante maestro 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 Pugliese, todos los días. Hoy, que haya dudas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al dotar me había cantado, pensará que vengo a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a temblar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras. Yo he perdido de nuevo, si se revie la vida, no es de las vidas acercar. Solo vine para verte, para verte en la dama. Y sea la emoción de mi partida, me quisiera darte un beso, aunque deje en él mi vida. Es que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras. Con tu olvido de nuevo, si se revie la vida, nuestras vidas acercar. Solo vine para verte, para verte en la dama. Como te invitan a besarte y a llorar. las viejas relaciones, yo seguía el maestro ya cuando estaba. Este es un programa muy, muy coloquial y muy lindo, ¿te gustaría? ¿Sabés lo que es importante? Lo importante es que en este momento, es de Adrián y del maestro Pugliese, el maestro Pugliese por supuesto, nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos casamos de chico con Roberto, y yo un poco le he robado la cámara, pero se lo hago con mucho cariño, porque Roberto es de las personas, ídolos, que aceptan toda clase de estas cosas, él no se enoja, hay otros artistas... ¿Es que me enoja? No, 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 es digno de recalcar, él directamente acepta todas estas cosas. Pero ¿cómo vas a negar a gente amiga? ¿Cómo vas a negar a gente que está empezando y que tiene talento y lo hace bien? ¿Cómo vas a negar el respeto de la amistad? ¿Cómo vas a negar todo el tipo de cosas? No, por favor. ¿Vas a cantar después? Y vamos a ver, traje ahí unas cosas. Bueno. Me gusta Suerte loca de Ayeta y García Jiménez, se lo pedís vos al maestro, a vos te va a acercar, su maestro, a mí no me va a acercar. Suerte loca, de Ayeta y García Jiménez, el próximo tema. ¡Gracias! 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 Suerte loca de Ayeta y García Jiménez, interpretado por este querido maestro. ¡Gracias! 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 Sandro va a cantar, pero además Sandro va a contar un cuento de borrachos muy lindo y después le va a contar un cuento que me contó Adrián Guida y otro que me contó Abel Córdoba, que son dos muchachos aparentemente correctos y son muy bochornosamente puercos. ¡Qué vergüenza! No, Mareco no sabe cantar, pero sé que es el ciudadano honorario de Buenos Aires. Ayer, perdón señores, ayer en la esquina de Corrientes y Esmeralda, el querido maestro Publiese fue declarado ciudadano honorario de Buenos Aires, por si le faltara poco. Por si le faltaran poco. Entonces, con una profunda vergüenza y con el corazón a cuatro manos, por no decir otra cosa y con permiso de Sandro y con permiso de Abel y de Padriancito, vamos a recordar si le parece maestro una creación. ¡Juégese, juégese, juégese! Maestro, usted dispone. Amainaron guapo junto a tus ochavas, cuando un compadrito los calzó de cruz y te dieron luz de las patotas bravas. Allá por el año 902, esquina porteña a vos, hiciste escuela en una melange de caña y y en fin, pase inglés y bon, te va cara y quiniera. ¡Ah! Ah, 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 ah. Cordela de caña y loca destruyó el Ordeón, se manda a la Real Academia, rebotando tangos el Royal Pigal y te va del mar, llenado riel de anemia que espera el tranvía para su De Esmeralda al norte, para el lado del retiro, Montparnasse viene a caer la oración, es la francesita que de quien suspir nos vende, es la ingrupe de su corazón. Te iluso el poema, Carlos de la Púa, y bajo el contur, si fue tu amigo fiel, en tu esquina criolla, cualquier cacatúa, sueña con la pinta de Carlos Gardel. Toque, venga y toque, venga y toque, gracias, por estos fenómenos, va, hasta luego, damos el corte, venimos. Hola, está ahí todavía, 9 horas 37 minutos en la República. Querido maestro Publiese, muchas gracias, porque usted me hizo el sueño del pibe, yo estaba muy nervioso por no decir otra cosa, y mi amigo Roberto Sandro me empujaba y me decía, ¡ay, que pasé el ancho hecho! Muchas gracias. No, al contrario. Además, lo hago con mucho gusto, porque es un tanguero, no de ahora. Si no, es de atrás que de él. Vos cumpliste tu sueño, a mí me falta uno, que es un día poder cantar San José de Flores acompañado por el maestro. ¿Usted escuchó eso? Sandro quiere cantar con usted, algún día me da pena verte hoy barrio de flores. ¿Qué era? El trincón de mis sueños de pibe andadín. ¿Recuerdos cachuzos? Recuerdos cachuzos, novelas de amor. ¿Rocos con Román? ¿Cuánto quiera y dónde quiera? ¡Ah, maestro! Vamos a coordinarlo, maestro, ¿cómo no? Es tanta la emoción que, con permiso de los presentes, de Publiese y de Roberto, yo que me llamo Mareco, me voy a aflojar el chaleco. Perdóname, Fermín, pero no tengo corbata tampoco. Bueno, ¿qué anda haciendo, maestro? ¿Eh? ¿Qué anda haciendo habitualmente? Ahora, a la mañana. Recibiendo a Gazajo. Camino. ¿30 cuadras? No, camino dos horas por día. ¿Dos horas camino? Dos horas. Ya conozco todo Buenos Aires. Menos que el cemeterio, por supuesto. No tengo ningún interés. Osvaldo. Y Lidia, Lidia le compra, los domingos, Lidia le compra pastas en la esquina de Callao y Rivadavia. El alimento que tengo, permanente, en todo sentido. Está bien. Dice que la señora que le compra pasta los domingos es el alimento que tiene en todo sentido. ¿Es verdad eso? Así dicen, pero no son pastas. ¿A qué se refiere? A él le gustan los dulces. Le compro dulces. Pero vos le compraba también algunas pastitas ahí en Rivadavia y son amigos míos. Sí, pero se olvidan de nosotros. Muchas veces usted les habla, pero no escuchan, ¿eh? Son amigos, pero nada más. ¿Y a qué alimento se refiere Osvaldo cuando dice, ella me alimenta en todo sentido? Bueno, espiritualmente será también. No, yo soy muy bruto, vos entendés, ¿sabes? Piano, falta un piano nada más de fondo acá. Si no como me da... Si no como, me da el... Lo que ocurre es que somos muy compañeros y no es... Toda la gente lo sabe, no es una novedad. Y nos cuidamos mutuamente. Entonces, tratamos de transitar la vida lo mejor posible, dejando las mufas afuera. Los mufas también. Sí. Roberto, es el viejo lenguaje del amor, hermano. Que vos has manejado toda tu vida. El viejo lenguaje del amor. Con amor todo se puede, superar dificultades, angustias, todo. Está bien. ¿Le gustó el versito que le hice? Ya lo conoce, hace mil años que se lo hice. Te dejé una copia vos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que su vieja tuvo el homenaje que se merecía el 2 de diciembre, el año pasado, con el Teatro Colón. Pero qué más porteño que decir la vieja, maestra. La vieja, claro. Por favor, aparte es una palabra cargadísima de cariño. ¿Qué le falta en la vida para... ¿Cómo decís? ¿Qué le falta en la vida para ser todo lo feliz? ¿Para ser feliz? Todo el mundo lo quiere, Osvaldo. Ganar el pro, ¿eh? Pero no para él, para repartirlo. Seguramente, porque toda la vida lo repartió. Porque toda la vida Osvaldo ha repartido lo que ha ganado. Por eso es tan querido para todos los sectores políticos, industriales, laburantes del país. Porque Osvaldo Pugliese es así desde que tiene uso de razón. El deseo, el deseo personal, es de que haya paz en la tierra. Y si no hay paz, exigirla por medio de la voluntad de los pueblos, para que la gente. ¡Aplausos! 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 Que son Coco Budakian, el viejo armeño, el hijo del viejo Budakian. ¡Reíte, Buda! ¿Dónde estás, Coco? Es el de Gorre, es un ladrón, viejo ladrón. Alfie Gay, ¿dónde estás, Alfie? Hola, flaquito. Julio Ferrari, saludá, Julito. Roberto y Pablo Bosch. ¿Estos chicos saben lo que han hecho? Roberto, Lidia, Osvaldo. Ya los tengo registrados y grabados también a estos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Realmente, escúchenlo porque es increíble. Han recreado los Beatles con instrumentos de la época de los Beatles, con ropa a cor de los Beatles. Hacen maravilla, han recibido homenaje de la BBC de Locke. Cerrate el chaleco, Juan Carlos, qué guarangoso. Era una palabra, se llaman Danger 4. Gózelos, por favor. Gracias. 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 Gracias.